José Urbina Ay amigo, 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 ay amigo, amigo Dos cervezas por favor, dos cervezas por favor Quiero matar estas penas, quiero matar estas penas Olvidar este dolor, olvidar este dolor Ay amigo, 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 ay amigo, amigo, amigo Los problemas ya me matan, los problemas ya me matan Por tener tantas mujeres, por tener tantas mujeres Perdí a las mujeres que amaba, perdí a las mujeres que amaba Con los violines de Anderson Pumatanta Los pecados de Coqui Saldaña Este bajo segundo Aquino Ay amigo, 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 ay amigo, amigo, amigo Dime lo que puedo hacer, dime lo que puedo hacer Por borracho y mujeriego, por borracho y mujeriego Ya me dejo mi mujer, ya me dejo mi mujer Ay amigo, 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 como se puede ser fiel Las cervezas y las mujeres son dulces como la miel Ay amigo, 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 como se puede ser fiel Las cervezas y las mujeres son dulces como la miel Santiago Urbina Ay amigo, 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 como se puede ser fiel Las cervezas y las mujeres son dulces como la miel Amigo, 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 como se puede ser fiel Las cervezas y las mujeres son dulces como la miel Con este carnaval nos vamos a la casa de Lucila Marín, Orlando Marín y toda la familia Salud, salud Gilberto Guamán, Adriano Tirado y Holanda Montenegro Vestila Tirado ¡Esa huepecita!